En PLUS, esta es nuestra opinión. Continuamos con las conductas ciudadanas preocupantes. La Empresa Nacional de Autopista ENA reveló que en los corredores norte y sur se destruyen mensualmente unos 300 brazos mecánicos, cuyo valor unitario es de 25 balboas. ENA ha presentado varios videos en los noticieros televisivos en los que se ve a los usuarios y a las placas de sus vehículos pasando con violencia por las barras de peaje sin importarles absolutamente nada. Estos daños cuestan anualmente al Estado unos 90,000 balboas sin que hasta el momento se apliquen campañas de conciencia o medidas de coerción. Nuestra opinión A esta situación se suma la mala conducta pública y la intolerancia en que estamos viviendo como síntomas de un peligro social latente. El país vive un crecimiento económico que ha traído la construcción de infraestructuras, pero en lo concerniente al desarrollo humano, estamos retrocediendo a un mundo de antivalores. En PLUS, esta es nuestra opinión. ¡Gracias!